Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Y para eso tenemos unas acciones muy claras. La primera, 288 antenas en el departamento del Cauca. La segunda, vamos a conectar más de 700 colegios, pero podrían ser más, gobernadores. Vamos a ver si podemos lograr llegar a esos mil colegios de las zonas más apartadas. También nos comprometimos con el gobernador en dar de 14 mil computadores 2021 y 2022. Eso quiere decir que estamos comprometidos, que queremos trabajar para poder lograr que este departamento sea un departamento que cierre la brecha digital. Primero, agradecerle a la ministra su generosidad, su deferencia. Hacer el anuncio de pasar del 30% al 70% en conectividad es un salto revolucionario para nuestro departamento. Es poder pensar que va a ser realidad la educación virtual, la telemedicina. La pandemia nos ha ido dejando al desnudo esas debilidades, pero también nos muestra el camino de lo que debemos hacer. Por eso valoramos muchísimo este ejercicio que hemos hecho el día de hoy con la participación del alcalde, de los alcaldes, de los congresistas. Y liderado por la gobernación y el ministerio de las TIC, la ministra Karen, quedan ya los anuncios que ella ha hecho. Y sobre todo, tener esa mesa técnica de trabajo para elaborar esos proyectos en el marco de la oferta institucional, no nos queda la menor duda de que así este departamento avanza hacia la reactivación económica necesaria para que ésta sea el soporte para la tan anhelada paz a la que no renunciamos en este nuestro departamento del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.